No es cierto que el amor, que en esta apartadoría más pura la luna, no es cierto que la mejor, a callar, pobres, o da un pan, que no podré resistir mucho tiempo si no irte a nunca sin que la paz. Y esas dos líquidas pelas, que se desprenden tanto de las fortunas de tus pupilas, les voy a hacer más amigas que me desprendo, amor. A callar por compasión, que hoy nos me parece que me celebra, que me enloquece y arde mi corazón. Os sirvan y señores, que ojo y uso mis ojos, como las de los sirven ojos, amor. No guardo el cual yo lo imploro, de tu y larga compasión, o arrancame el corazón, o amame, porque está loco. Gracias. Gracias.